Nunca sé despedirme de ti, siempre me quedo. Con el frío de alguna palabra que no es ducha. Con un malentendido de temer. Ese hueco de torpe y insistencia. Que a veces, bota a bota, se convierte... En desesperación. Nunca sé despedirme de ti, porque no soy. El viajero que cruza por la gente. El que va al aeropuerto y no al aeropuerto. Porque mira los coches y deseo encontrarlo. Corriendo a la ciudad. En la que acabas de quedarte. Nunca sé despedirme, porque soy... Un ciego que tantea por el túnel. De tus manos y de tus labios cuando dicen adiós. Un ciego que tropieza con malentendidos. Y con esas palabras. Nunca puedo alejarme de todo lo que eres. En un hueco de torpe y insistencia. Me voy de mí. Camino a la nada. Camino a la nada!